Te sientes distinto al resto de la gente Tu instinto y hoy vas a tener suerte Te sientes bien, y es que nada es como ayer Se vive, se nota en el ambiente Que todo esto a ti te divierte Hoy vas a comerte el mundo, hoy no pierdas un segundo Y a disfrutar, tu sonrisa lucirás Cuando existan los problemas, todo marcha sobre ruedas Y gritarás, todo va a cambiar Te sientes distinto, se acabaron tus penas Es todo optimismo, de esa botella medio llena Y sientes que corre la sangre por tus penas Te sientes bien, y es que nada es como ayer Se vive, se nota en el ambiente Que todo esto a ti te divierte Hoy vas a comerte el mundo, hoy no pierdas un segundo Y a disfrutar, tu sonrisa lucirás Aunque existan los problemas, todo marcha sobre ruedas Y gritarás, todo va a cambiar Hoy vas a comerte el mundo, hoy no pierdas un segundo Y a disfrutar, tu sonrisa lucirás Y a disfrutar, tu sonrisa lucirás Aunque existan los problemas, todo marcha sobre ruedas Y gritarás, todo va a cambiar Hoy vas a comerte el mundo, hoy no pierdas un segundo Y a disfrutar, tu sonrisa lucirás Aunque existan los problemas, todo marcha sobre ruedas Y gritarás, todo va a cambiar Todo va a cambiar Hoy vas a comerte el mundo, hoy no pierdas un segundo Y a disfrutar, tu sonrisa lucirás Aunque existan los problemas, todo marcha sobre ruedas Y gritarás, todo va a cambiar Te sientes distinto al resto de la gente He mirado hacia mi entorno y nada cambió Ya todos me conocen, es Es un viaje sin retorno pero es para dos Y ya no tengo flores, eh He comprobado que el tiempo no pasa por ti Ni por tus sentimientos y invadiendo los recuerdos que mueren aquí Aprovecha el momento, aparentemente tienes solución Descubriendo caminos, diciendo que no Lamentablemente nada resultó Y te canto esta canción Ya no estoy encadenado, vivo en libertad Esperando un hechizo que Que me lleve hipnotizado hacia otro lugar Solo veo bandidos y Simulando que me importa cambias de opinión Sin medir tus palabras y Si ya nada me conforta en la contradicción Y no piensas en nada Quiero involucrarme sin mucho interés Devorando tu vida, ya crezco otra vez Y sin avisarme me toca perder Levantarme y volver a caer Suspir con tosadía, vivir en armonía Tratando de olvidarte en ninguna parte Dejando para luego las penas y los ruegos Sigo el procedimiento en todo momento Suspir con tosadía, vivir en armonía Tratando de olvidarte en ninguna parte Dejando para luego las penas y los ruegos Sigo el procedimiento en todo momento He mirado hacia mi entorno y nada cambió Ya todos me conocen, es un viaje sin retorno pero es parado Y ya no tengo flores, he comprobado que el tiempo no pasa por ti Ni por tus sentimientos ir, invadiendo los recuerdos que mueren aquí Aprovecha el momento, aparentemente tienes solución Descubriendo caminos, diciendo que no Lamentablemente nada resultó y te canto esta canción Suspir con tosadía, vivir en armonía, tratando de olvidarte en ninguna parte Dejando para luego las penas y los ruegos, sigo el procedimiento en todo momento Suspir con tosadía, vivir en armonía, tratando de olvidarte en ninguna parte Dejando para luego las penas y los ruegos, sigo el procedimiento en todo momento He mirado hacia mi entorno y nada cambió Ya todos me conocen Te sientes distinto al resto de la gente Te sientes distinto al resto de la gente Te sientes distinto, te sientes diferente Te dice tu instinto que hoy vas a tener suerte Te sientes bien y es que nada es como ayer Se vive, se nota en el ambiente Que todo esto a ti te divierte Hoy vas a comerte el mundo, hoy no pierdas un segundo Y a disfrutar, tu sonrisa lucirás Aunque existan los problemas, todo marcha sobre ruedas y gritarás Todo va a cambiar Te sientes distinto, se acabaron tus penas Es todo optimismo, de esa botella medio llena Y sientes que corre la sangre por tus penas Te sientes bien y es que nada es como ayer Se vive, se nota en el ambiente Que todo esto a ti te divierte Hoy vas a comerte el mundo, hoy no pierdas un segundo Y a disfrutar, tu sonrisa lucirás Aunque existan los problemas, todo marcha sobre ruedas y gritarás Todo va a cambiar Y a disfrutar, tu sonrisa lucirás Aunque existan los problemas, todo marcha sobre ruedas y gritarás Todo va a cambiar Y a disfrutar, tu sonrisa lucirás Y a disfrutar, tu sonrisa lucirás Y a disfrutar, tu sonrisa lucirás Aunque existan los problemas, todo marcha sobre ruedas y gritarás ¡Todo va a cambiar! ¡Vamos a comerse el mundo! Hoy no llevas un segundo Y a disfrutar Tu sonrisa lucirás No existan los problemas Todos marchas sobre ruedas Y gritarás ¡Todo va a cambiar! Te sientes distinto Al resto de la gente